Dicen que las mujeres argentinas son las más lindas y ahora una revista española viene a confirmarlo. Según esta publicación, Luisana Lopilato es una de las mujeres más sexys del mundo. Y no solo eso, Luisana se ubicó nada menos que en el sexto lugar del ranking. Una verdadera hazaña si tenemos en cuenta que compitió con bellezas increíbles. Por ejemplo, en décimo lugar quedó Rihanna. En el puesto 14, Jessica Alba. En el puesto 17, Scarlett Johansson. En el puesto 24, Katy Perry. Paz Vega en el puesto 37. En el 40, Angelina Jolie. En el 46, nada menos que Shakira. En el 50, Charlize Theron. En el puesto 68, Eva Longoria y Penélope Cruz en el 79. El puesto número 1, casualmente, es también para otra argentina. La pareja del exjugador del Real Madrid, Guti. Se llama Romina Belucio y al parecer tienta mucho a los españoles. Tanto como para haberle ganado a todas. En definitiva, parece que la sensualidad nacional marca tendencia en el mundo. Luisana Lopilato plantó bandera al ganarle a las más lindas. Michael Bublé debe estar más que orgulloso, ¿no? La verdad, para mí un sexto puesto es casi como la medalla dorada argentina en básquet. Y yo creo que hace mucho Michael por esto, me parece a mí, ¿eh? Porque le da como un bombeo internacional. ¡Qué lindo! Le da un bombeo internacional. Eso no, le da un bombeo internacional. Y pero pensá que en esa lista está, por ejemplo, Romina Belucio, que es la novia de Guti, el jugador del Real Madrid. Sí, también. Número 3 está Megan Fox, la estrella de Transformers. Es una bobia sexual hermosa. Increíble. Si en ese lugar vos ya tenés sexo a Luisana Lopilato, indudablemente, digamos, al haber estado con Buble, eso la coloca en una especie de proyección internacional. Es lo que sabíamos que iba a pasar. Sí. Cuando se casó dijimos, es bonita. Y aparte tiene condiciones, está trabajando en Italia. Pero como él es tan conocido, llama la atención para el mundo. A ver, ¿cómo es la mujer con la que se casó? ¡Qué divina! ¡Qué divina! Ya me he hecho el video. Es simpática. Es una chica muy simpática. Aprendí bien el inglés. Muy bien. Usted es muy simpática así vestida. ¡Ay, gracias! ¿El doctor le gusta la tonta? ¿Qué sana? No es mi target. No es mi target. ¡Qué raro! Una Luisa Albinón y el suyo. Sí. Volviendo al tema de entrada, me gustan más las morochas. ¡Ah! Ojo que después usted se ríe, pero eso es un informe hecho en la científica de la universidad. La universidad de Connecticut. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Que hablan de por qué generan en las rubias algunas sensaciones a los hombres diferentes a las morochas. Exactamente. Eso lo vamos a tratar después. Después, ¿eh? Antropólogos. No, después le digo. Después le digo. ¿Qué? Si hasta las once y media yo le digo. Ya, no. Sí. No era hora. Estábamos con... Bueno, pero lo cierto es que Luisana sigue haciendo la comedia para... No sé si es una comedia, ¿vale? Una tira para Italia. Una tira para Italia. Está dos semanas. Anoche estaba comiendo en el barrio de Las Cañitas. ¿Quién? Luisana. Ah, está acá ahora. Sí, está acá. Está. Santi estuvo en un ratito. Lo vamos a ver porque Santi habló. Y habló de todo eso que les conté. ¿Qué pasa con esos kilos de más de más de más? ¡Ay, Dios mío! Ella, como es una de las mujeres más lindas de este planeta ahora. Digo, ¿él puede tener más kilos de más? El hombre que la acompaña. ¿Puede estar más gordito? Miren lo que dijo. ¡Buenos! 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 Por unos días para trabajar, para hacer unas campañas. Y vamos a aprovechar para hablar con ella en un mano a mano imperdible con AM con quien es la sexta mujer más sexy del planeta según una revista española. Bueno, Luisana Lopilato, bienvenida a la Argentina. Bueno, gracias. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Te veo más joven. ¡Vamos! ¿En serio? Me corté el pelo. ¿Te gusta? Me gusta, me gusta. Te queda bien. Y más bublesco. Estás más bublesco. Y estás a full con el laburo, ¿no? Porque estás trabajando en Roma, grabando una miniserie. Bueno, también estás viajando con Michael. Estás como con mucho viaje y mucho trabajo, ¿no? Sí, sí, mucho trabajo. Así que estoy contenta, como viajando y haciendo la miniserie que estoy haciendo afuera. Y bueno, me quedan dos meses más. Así que voy a estar dos meses más allá. Vine dos semanas de vacaciones, bueno, por esto. Y porque también allá en Italia paran dos meses por la ola de calor. Así que, bueno. ¿Y grabás? ¿Tenés que hablar en italiano? No, no, no. En español, en español. Sí, soy la única que habla en español. ¿Y te tienen que doblar después o no? Sí, me van a doblar, sí. Quiero decirte, Luisana, con el permiso de Michael, que estás muy sexy. El comentario viene porque una revista española te ubicó en el sexto lugar de las mujeres más sexys del planeta. Bueno, no sé. La verdad, estoy muy agrandada por eso. O sea, te lo quiero decir. Y es para agrandarse. Escuchame, la número 6 de todas las mujeres del planeta, la más sexy. Eh, no, me enteré, sí, obvio, me enteré y obvio que está bueno, qué sé yo. No sé si, no me regalan nada, así que no sé. El orgullo que debe tener Michael, es la sexta más sexy del planeta, es mía. ¿Hace algún comentario de eso? Sí, a él le reivierte. Él encima me llamó y me dijo, Lu, ¿saliste? Aparte creo que la misma revista, ponele, el año pasado había salido en el puesto, no sé, 80 y el anterior en el 100. O sea, que vas a estar cerca del puesto número uno, pronto, el año que viene. El año que viene, voy por más. ¿Te enteraste las cosas que se dicen de vos cuando vos no estás acá en Argentina? Yo me enteré de todo. Aparte tengo Twitter, leo todo el tiempo, me escriben, me dicen, este dijo esto de vos, este no sé qué, salió esto. Por ejemplo, se dijo que estabas muy flaca en una foto. Sí, pero me ves flaca. Te veo como siempre. Muy bien. La verdad que te veo como siempre. Siempre es bien, entreno, me cuido, pero no, no, con esas cosas no, 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 me cuido, soy consciente, me entreno mucho porque me gusta comer justamente. Te comes bien, digamos, te alimentás bien. Muy bien. ¿Cómo es Michael? Porque de Michael se dijo que vos lo pusiste a dieta porque como que está, desde que se casó engordó como 17 kilos. No, nada que ver, no, no. Michael siempre fue flaco, nunca, yo la verdad estoy con él, por ahí a veces viste que uno está un poquito más arriba, un poquito menos. ¿No lo pusiste a dieta? No, 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 no. No me gusta así como está. No se pone solo a dieta. ¿La dieta ahora? No, 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 no. ¿Está bien o no? Sí, no, siempre estuvo bien para mí, la verdad. Grandote. ¿Cómo voy a decir? Solucionado. 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 Solucionado.